Tu me dijiste mi amor solo te quiero a ti No me importa esta separación seré feliz Recordándote y esperaré por ti Tu me dijiste mi alma solo vives tu Quédate tan solo un poco mas Porque tu amor es mi libertad Es mi libertad Y ahora somos dos recordándote Y ahora somos dos olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Y ahora queda solo en ti tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en un rincón Y ahora somos dos recordándote Y ahora somos dos olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Y ahora queda solo en ti tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en un rincón Chiquilla, como te extraño Tú me dijiste la vida no es verdad sin ti La mañana tiene otro color si estás aquí Y si tú te vas yo viviré por ti Tú me dijiste no hay ninguno más que tú Y tus ojos al anochecer serán mi luz Y mi despertar Y mi despertar Y ahora somos dos recordándote Y ahora somos dos recordándote Y ahora somos dos olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Y ahora queda solo en ti tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en un rincón Y ahora somos dos recordándote Y ahora somos dos olvidándote Y ahora somos dos olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Y ahora queda solo en ti tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en un rincón Y ahora somos dos recordándote Y ahora somos dos olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Y ahora queda solo en ti tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en un rincón Y ahora somos dos recordándote Y ahora somos dos olvidándote Porque fuiste una mentira para dos Y ahora queda solo en ti tu pobre corazón Y un recuerdo que olvidaré en un rincón